¡Venga, venga, venga! Para Gabriel Espenca y para su hermano. Oye, Gabriel Espenca, mi hermano, que mi Dios lo bendiga. Que el corazón yo me lo llene de salud y vida. Tranquilo, mi hermano, yo lo hago sin parar. Pidele a Dios que tu hermano se va a recuperar. Se va a recuperar. Improvisando con el clan. Esto va para Gabriel, también va para Adrián. Oye, los hermanos lo hacemos cada día. Esto es para los panas de Rumania. Y ya para Gabriel Espenca, yo lo hago en la jugada. Esa es el que se encuentra por allá por Romania. Haciendo el flow, yo le pongo la actitud. Pero ya que lo grabaste, lo subes para mí. ¡Venga, un saludo, mi hermano, desde Cartagena. Y como nosotros no lo va a hacer cualquiera. Esta noche andamos en el coche. Y me digan que tengo que el dinero para Gabriel. Claro, con Bad Boy. Él es de Rumania, de los love de Torojoi. Dímelo, mi hermano, tenemos la letra. Rube el oficial, te lo va a Arvareitari, el poeta. ¡Venga, venga, 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 venga. Gabriel, desde Cartagena. Que envía un giro a estos muchachos. Oye, para tu hermano, mi hermano, que quedó en sillas suena. Pero que en nombre de Dios pronto se va a parar, se va a recuperar. Escucha, van a que te puedas darle, palo, directamente bueno. Este es Adrián, este es Gabriel. Claro que le canto. Montalo para que el Instagram. Sé que en nombre de Dios se va a recuperar. Y de esas sillas se va a levantar. Oye, Adrián, tienes un flow bacano. Este video es de parte de tu hermano. Haciendo el flow, que mi Dios te bendiga Y que siempre te alargue más la vida Oye, yo, yo, que la puesta se inventa Para Gabriel Florín Svenka Dímelo hermano, estamos en la cena Esto es talento de Cartagena Estamos en Cartagena, escucha como suena Saludos a los hermanos y a Gabriel Svenka Pues le tiro que me estamos dando A todas las que me escuchan con el remedio en la llanto Para que tú veas como la agarro, como le pongo, le tiro caliente Como el ritmo de una calle en mi mano, tranquilo Y yo te hago con mi gente Que te paga Gabriel Svenka Yo sigo rapeando, tengo la respuesta Oye, yo, que el ritmo que te traigo Tú te acuerdas que en la fe te caigo Loco, botón de pato, domingo Así que dominamos el abecedario Yo lo voy a diario, un aniversario Rimos de barrio, muy necesario Así que dominamos el abecedario Oye, dominamos el abecedario Tengo el tiro para toda la gente que viene escuchando Y me levanto, acá viene, venga Bueno, vengo saludando esta vieja Que viva Romania, que viva Romania, que viva Romania Oye, un saludo desde Cartagena Pa' que te vaciles que esta música es buena Tengo el flow que siempre suena Estamos como dragones y saliendo candelas Oye, también es venka Que mi Dios me lo bendiga ¡Bum! ¡Adiós! ¡Bum! ¡Bum!